... Con todo el feedback que habéis tenido, ¿cómo ha sido para ti el coloquio, las preguntas, la gente, ¿cómo estaba interesada en esta historia? Sobre todo, o sea, lo que nos quedamos es que el público y la prensa se esperaba algo menos, entonces se ha sorprendido porque pensaba que iba a ser algo más banal la película o bueno, que al final sí que ha calado el mensaje que quería el director Quique, que es el de, bueno, el del valor de la amistad y sobre todo que supuso el grupo para abrir un poco la mente del país, así que yo creo que el objetivo está más que conseguido aquí en el Festival de Málaga. Ha sido muy bonito porque Quique después sale con Paul ese día cuando ya habías pasado la forma, porque estaba emocionadísimo, todos al ver tan bien emocionados porque decían que el contacto ese, el primer contacto había sido maravilloso, que la gente había respondido muy bien y eso era muy bien de todos vosotros, de las actuaciones que habéis recibido. Y ahora quiero que me digas, ¿qué te llevas de este proyecto, sobre todo de este personaje que has interpretado? Pues me llevo obviamente en lo profesional una experiencia brutal poder interpretar a un personaje como Gart que fue un auténtico genio y muy adelantado a su tiempo y sobre todo el poder haber reencarnado a ese personaje que es muy diferente a mí en algunos aspectos, pero todo lo contrario en otros. Y en cuanto a lo personal, pues no sabría decirte, pero vamos, conocer a personas como Blanca, como Jaime, que han trabajado muchísimo y trabajar con ellos. Alberto Aman, bueno, las conversaciones con Alberto Aman me las voy a llevar para siempre, porque daba consejos y las conversaciones que teníamos con él eran para reflexionar y para tenerlas muy en cuenta. Un actor muy valioso que tenemos, de verdad, es que teatro, cine, series... Como persona, como persona, tiene unos valores... Sí, la verdad que nos ha faltado a Alberto Aman, a Vito Sanz, que hace un papelazo también, Eva Lorac, han faltado ellos tres. ¿Tú sabes lo que me pudo reír con el personaje de Vito? Era genial. Sí, Vito va a ser, yo creo, el gran descubrimiento. El punto de entretenimiento en la película con tanta carga. Sí, sí, los tres, que son los tres actores más veteranos, más mayores, están brutales. La verdad que todos, todos los compañeros los vi con un nivel interpretativo bastante alto. Bueno, para terminar con esa pregunta, estamos aquí, obviamente, en este evento de Vanity Fair con Turkish Airlines, me gustaría saber cuál es el destino, primero, el destino al próximo al que vas a viajar y a qué destino te gustaría, que te gustaría conocer. ¿Soporta? Dices... En plan ocio, en plan que te guste. En plan ocio. Me encantaría conocer México, Perú, o sea, me encantaría Latinoamérica descubrir... Yo soy peruano, te invito cuando quieras, tienes que ir. Me encantaría, me encantaría porque... Te peso mucho para después venir con dos kilitos de más. Sí, 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 Latinoamérica es eso, el continente que me falta por descubrir, o sea, bueno, toda América, pero me llama mucho la atención, sobre todo Argentina, México. Argentina estuve a punto de ir este año, pero no pudo ser. Y ahora está un poco difícil con todo lo que hay de la cultura y la... Sí, ahora está difícil, sí. ¿Apoyar a mucha Argentina con todo lo que está pasando? Sí, 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 así que, bueno, aquí mando, es un mensaje de apoyo y de, bueno, que los argentinos... Sí, de fuerza y que hay muchos argentinos con mucho, 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 mucho arte y con mucha valía y es una pena que... el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que necesarias películas como lo comía, ¿no? Para... para... para difundir la cultura, así que... ¿Y el próximo destino al que vas a viajar? No, pues no lo sé. Aunque sea que te acerca, da igual, aunque te vuelvas a Madrid, ¿es el próximo destino al que vas a ir? El próximo destino, Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, que es donde vivo, y estaré, pues eso, Madrid-Las Palmas, Madrid-Las Palmas, Las Palmas-Madrid y ahí, sí. Claro, porque se tiene ya un recorrido importante para promocionarlo conmigo. Sí, ahora de aquí ya no queda nada, o sea, en dos meses ya lo va a poder ver el gran público y tenemos muchas ganas de que la gente lo vea, y más ahora con el sabor que ha dejado ahora el Festival de Málaga, que todo el mundo ha salido muy contento, ¿no?, de la película. Seguro que va a ir súper bien. Bueno, ya te dejo, que te van a llamar, ya te llaman. Está súper guay, de moda, de verdad. Muchas gracias. Así que espero verte próximamente en el Yankee, donde hablaremos algo más y comentaremos más cosas de la película. Y ojalá nos veamos pronto. Eso es sinónimo de trabajo y de productividad, ¿no?, de arte, de cultura. Pues nada, nos vemos pronto. Muchas gracias por todo y nada, un besito. A ver, Félix, primero, ¿cómo ha sido este festival para ti? Pues ha sido muy bonito, jo, me ha regalado momentos muy chulos, ya lo que vimos, lo que hablábamos el otro día, ¿no?, el estreno de Solos en la noche fue muy bonito, el recibimiento tanto de crítica como de público ha sido guay, y esta noche el estar en la gala entregando un premio y entregárselo a Adriano Ozores, que fue la primera, o sea, fue la primera persona con la que rodé mi primera, o sea, fue la persona con la que rodé mi primera película. Además, tenemos una historia de amor muy bonita, la suerte de dormir ahí, y ha sido bellísimo de darle el premio. Entonces, yo qué sé, ha sido un día, cuatro días redondo, la verdad. Y ahora, ¿qué se vienen? Es decir, ¿qué proyectos nos esperan? Arrancamos mañana, bueno, mañana ya, el lunes, arrancamos el rodaje de La que se avecina, siguiente temporada, hay otro proyecto de teatro y de cine que no puedo anunciar, y joder, tenemos creo que casi el 2025 bastante cubierto, si nada sale mal. Ser positivos, como siempre. Sí, estoy en un momento bonito de la vida, de estos de, bueno, pues cuando la vida te sonríe, los trabajos todos están saliendo, y yo lo estoy disfrutando y me siento muy agradecido por ello, la verdad. Dos preguntitas para terminar, estas rápidas. Primero, estamos aquí en un evento de Manifest con Turkey Salem Airlines, perdón, quería saber, ¿cuál es el próximo destino al que vas a viajar? Y, ¿cuál es el próximo destino al que te gustaría conocer y hasta ahora no? Pues mira, el próximo destino me voy ahora, me voy en dos semanas para, me voy a China, me voy a conocer Pekín, Shanghá y la muralla, que tenemos muy poquitos días, va a ser un viaje muy corto, muy largo, pero va a ser, o sea, digo, exacto, porque voy a conocer cositas muy puntuales. Y fíjate que me gustaría volver a Canadá, tengo muchas ganas de volver a toda esa parte de Canadá, el mundo de reservas naturales y tal, tengo muchas ganas de volver, porque fui hace muchos años y me quedé con ganas, me faltó tiempo. Y para terminar, la última pregunta es que mañana son los premios Oscar, obviamente tenemos dos películas españolas nominadas a la Sociedad de la Nieve, en Robot Dreams, en animación, ¿cómo es? ¿La has visto primero para saber? Y si crees que ganarán o tendrán por lo menos un poquito, ¿cómo ves un poco las posibilidades? No lo sé, es que los Oscar, ya sabemos, los premios al final hay mucho politiqueo y nunca sabemos cómo realmente funciona, parece que las apuestas están bastante altas para nosotros. Pero mira, el año pasado, toda la vez en todas partes, nadie pensaba que iba a ganar. Por eso digo que nunca se sabe, que es algo como que nunca se sabe y parece que lo tenemos todo para ganar, pero luego la vida dirá, ojalá, tenemos los dedos cruzados y mañana estaremos ahí toda la madrugada despiertos, viendo qué está pasando. Y con verguera. Claro, a ver qué pasa. Muchas gracias, nada más. Gracias. Disfruta mucho de la velada. Muchas gracias. Vanity Fair, hoy lo vas a pasar a bomba. Lo vamos a pasar muy bien, voy a bailar contigo. Oye, me encanta el look, siempre traes unos looks genial. Ay, muchas gracias, muchas gracias. A ver, te quiero preguntar primero, estamos en Vanity Fair, turquese a Irland, ¿cuál es el próximo destino al que vas a viajar? Y, ¿cuál es el próximo destino al que te gustaría conocer? Pues viajar a Valencia y que me gustaría conocer, me muero de ganas de conocer Japón. O sea, me muero. ¿Quién no viajó a Japón? ¿A que sí, a ti también te pasó? Todo el mundo menos yo. La verdad es que es fuerte. Cuéntame, hasta ahora en Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has estado unos días? Pero bueno, sé que es un poquito, pero ¿qué has disfrutado con los compis? ¿A quién has visto? ¿Qué has hecho? Pues la verdad que muy bien, muy contentos, porque justo que ayer hablábamos del aspirante, hemos ganado el Mafiz, así que estoy muy contento. Y muy guay, muchos recuerdos, me ha emocionado mucho ver a Alex Montoya recogiendo los premios por la casa, porque hicimos Lucas hace dos años y haber vuelto otra vez a Málaga y verle recogiendo el premio, me ha emocionado mucho, la verdad. Pero qué bueno, te si le has traído suerte. Y él a mí también. No, pero sobre todo porque se nota, muchas veces, no sé si tú crees, pero eso del compañerismo y la gente que te quiere, que esté a tu lado, buenas vibras. Al final como que cuando trabajas con alguien es que compartes tantas cosas, tantos momentos, que se crea una familia, aunque haga tiempo que no nos veamos, siempre hay algo que nos une. Guay. Y cuéntame, ¿has visto alguna película? ¿Te ha dado tiempo de ver algo más? Y lo comía ayer, me encantó. Quiero saber tu opinión, sinceramente, porque conocías la historia, lo comía un poco. No, no la conocía, empecé a ver el loku hace mucho tiempo, pero no me lo terminé, sí, no me lo terminé. Y me lo voy a terminar nada más, llega Madrid. Ahora, te lo recomiendo. Me gustó mucho, mucho la peli, mucho, mucho, mucho. Me emocionó también mucho ver a Iván Pellicer, que le quiero mucho, y está fantástico, la verdad. Sí, pero me encanta, porque es una historia aparte que mezcla, obviamente, todo lo que pasó, y Alberto, Alberto Mann, ¿cómo está? Es espectacular, es que es uno de los mejores actores, por no decir el mejor actor de este país, es espectacular lo que hace. ¿Cómo que no era hasta ahora? No, ojalá, ojalá, me dio clase, claramente, leíte. Estuve en la escuela que tienen ellos, y aprendí un montón de ella, la verdad, son muy guays. Yo cuando vi a Alberto fue en plan, maravilla, perdón, puedes hacer lo que quieras, y ese acento tan pegado, tienes que ver una entrevista de este hombre de verdad, del productor. Sí, es... Eh, perdón. José Luis Gil, muy fuerte. Es muy, muy fuerte, la verdad. Y bueno, la última pregunta, Cari, que no te quiero quitar mucho tiempo, es saber también, ¿cuál ha sido la última película o serie que has visto, y por qué la recomendarías? Vale, eh, ¿qué es lo último? No, también. Recomendar, es que para mí, Criatura, este año, ha sido una peli que me ha robado, el corazón y el cuerpo entero. O sea, es una de mis pelis favoritas, y está en film, y así que se la recomiendo a todo el mundo. Verla porque me parece espectacular, tiene tanto que decir. Y también recomendar Mentiras Pasajeras, en Sky Showtime, por favor, lo pido. ¡Sí! Pero tío, ahí también estás con un repartazo, Hugo Silva, Elena. Sí, sí. Es que todo el reparto que consiguió Félix, amo a Félix, ¿sabes? Le adoro. Y fue como en plan ver la banda sonora, es decir, cada... Y perdón, porque yo hablo mucho. No, no, no. Pero me encanta decírtelo, ¿sabes? Porque cada capítulo tenía una canción especial, que hablaba y relacionaba todo. Y también el vestuario, y visualmente... El vestuario era espectacular, bueno, para mí, imagínate, o sea, trabajar con El Deseo, trabajar con Félix, y con todos estos compañeros, fue un máster de vida. Eso, yo le he dicho a Félix, por favor, segunda y tercera. Ojalá, Dios lo quiera, ojalá. Sky Showtime, pórtate bien. Por favor. Cariño, no te quito más tiempo.